Soy Lenny Nelson, vine de Puerto Olimpo. Viajé por 16 horas hasta llegar al capital. Estoy muy contento por poder participar de este evento realizado por la Secretaría de la Juventud y la IFTA, junto al Crédito Agrícola. Gracias a ello puedo llevar más enfrente mi objetivo y mi meta, ¿verdad? Muchísimas gracias.